También algunos ciudadanos reportan que tienen más de 15 días obstruyendo sus vías, unos materiales de construcción en la calle Nacaona número 11 en Quisqueya Vieja. Esto está en la provincia La Romana. Así lo afirman algunos ciudadanos, quienes además realizan el llamado pertinente a las autoridades del ayuntamiento para que atiendan esta situación. Miren, para que esta construcción tiene 15 días el ayuntamiento, no hace nada. Miren, vamos a meterse para mi casa porque esta construcción está ahí en la calle, 15 días, miren.